¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy DioWolf y estamos aquí en un nuevo vídeo de The Scrolls Online y bueno, se trata de un vídeo muy muy cortito, ¿vale gente? En el que os voy a enseñar, bueno, explicar que nos van a regalar una monturita la gente de Bethesda y de Zenimax, gracias al evento del E3, ¿vale? Que hay este fin de semana, que empezó ayer y hoy también sigue, hoy creo que ha sido la conferencia de Microsoft, creo, alguna más, o está siendo ahora a las 10 va a ser la conferencia de Microsoft y Bethesda también va a tener su conferencia después de la Microsoft, ¿vale? La de Microsoft es de 10 a 12, creo y la de Bethesda va a empezar a las 2 y media, bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste esto Bueno, en la conferencia de Bethesda van a presentar, bueno, van a presentar, van a informarnos de cómo va a seguir la temporada del dragón ya sabéis gente que empezó la temporada con el DLC de Warstone, ha llegado la expansión de Elsewhere y luego va a seguir la temporada, bueno, la pequeña historia de la temporada del dragón con otras cosas que van a presentar en el 3 Bueno, lo importante, nos quieren regalar esta montura, ¿vale? Solo por ver el directo, nos quieren regalar, bueno, nos van a regalar esta montura y 5 cajas de Euroboros y lo único que tenemos que hacer, primero, la gente de PC, ¿vale? Vamos a empezar por la gente de PC de España, ¿vale? Horario español a las 2 y media, os tenéis que meter en Twitch, ¿vale? En el canal de Bethesda y seguir desde ahí la retransmisión a las 2 y media de la mañana, ¿vale? Si ahora son las 10, bueno, a las 2 y media de la mañana del domingo por la noche, bueno, domingo ya sea el lunes de madrugada, ¿vale? A las 2 y media, o sea, hoy, si no dormís va a ser hoy a las 2 y media, ¿vale, gente? Va a empezar el directo, tenemos que estar, no sé si es al menos 10 minutos viendo el directo para que nos den la montura y 5 cajitas, eso la gente de PC, ¿vale? En España, 2 y media hora española, los demás países no sé qué hora va a ser gente, así que informaros bien qué hora sería en vuestro país, lo podéis mirar por Google o por ahí y bueno, yo como soy de España, os digo la de España. Y para la gente de consola, lo único que tenéis que hacer es cuando empiece el evento, de 2 y media, no sé si empieza, de 2 y media a 4 y media o así, creo que dura, o 2 y media a 3 a 4 creo que es hasta las 4, bueno, más o menos, ¿vale, gente? Creo que son 2 horas lo que dura la conferencia lo único que tenéis que hacer a la gente de consola es matar al menos a un monstruo, ¿vale? A partir de las 2 y media lo que hayáis en el juego, matáis un monstruo o un par de monstruos y ya tendríais la montura y las 5 cajas de euroboros, ¿vale? Esta recompensa es gracias a la E3, ya sabéis que está siendo el E3 en Los Ángeles o California, no me acuerdo dónde era en uno de esos dos lados, ¿vale? Y básicamente es eso, os regalan esta monturita que está bastante chula, solo por ver el directo ya sabéis que para que os regalen tenéis que tener linkeada la cuenta de Twitch con la de Bethesda o sea que si no lo tenéis hecho hacerlo, ¿vale? Lo miráis por Twitch o hacéis en la cuenta de Bethesda, os miráis cómo se hace y así os darán la esto, la montura Y un poquito más, gente, Daimon a presentar un poquito algo nuevo de la temporada de dragón que sería esto, ¿vale? Que veis que está quemándose el producto del dragón este Si habéis hecho... no me acuerdo lo que se llama el dragón este Y ahí se acaba, gente, ahí se acaba... no sé qué pasará, ¿vale? Supongo que presentarán algún DLC que siga la historia del temporada de dragón y poquito más gente, así que nada, este vídeo era solo para eso para informaros que viendo el directo de la conferencia de 3DBTs nos dan la montura de 5 cajitas, así que nada Si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios Y lo he dicho, gente, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejar un buen like, un saludo a todos y hasta otra ¡Agur!